El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha anunciado que las obras de mejora de las cuatro pistas de pádel de la ciudad deportiva del municipio están finalizadas para la práctica de esta modalidad deportiva. Santiago Cabello ha expresado que con esta actuación se cumple uno de los compromisos marcados por el Ayuntamiento. Se da respuesta a una petición que se viene demandando desde hace tiempo en nuestro municipio y beneficiará a muchos deportistas de Pozo Blanco. El concejal de Deporte Eduardo Lucena ha informado que gracias a esta actuación Pozo Blanco tendrá unas pistas de pádel de primer nivel, donde desarrollar este deporte tanto para adultos como para los niños de la escuela de pádel, una de las más importantes del municipio en número de participantes. Lucena ha añadido que el objetivo inicial del Ayuntamiento era en un principio cambiar el césped artificial de las cuatro pistas, pero hemos ido más allá y se han realizado otras obras de mejora. Concretamente, además del cambio de césped artificial y la reparación de la superficie porosa de las pistas, se han pintado los muros y las estructuras metálicas, así como que se han instalado protectores a pie de pista para impedir la entrada de suciedad y proporcionar el espacio de juego más vistosida y mejor estética. Además, se han colocado nuevas redes en las pistas y se han instalado en cada una de ellas su propia boca de riego como parte de un programa periódico que se está estructurando desde la Concejalía de Deportes y Servicios para el buen mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. El concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Jesús Agudo, también ha informado que se ha dotado a las instalaciones de nuevas papeleras de fácil recogida y se va a colocar una zona de entoldado en el espacio entre las pistas 2 y 3 con el fin de poder realizar cualquier tipo de actividad paralela al juego desarrollado en la pista. Actualmente las pistas las están pisando y probando para comprobar la firmeza del espacio de juego con el fin de poder detectar la posible falta de arena de sílice necesaria para alcanzar el nivel óptimo en las pistas. Esta semana se terminará de incluir más arena de este tipo para que las pistas puedan abrirse al público.